El centro de datos debería estar delante. Barrel deberá buscar otro modo de entrar. Barrel deberá buscar otro modo de entrar. Curaré la plaga. Cumpliré el sueño de Elizabeth. Pero aún sigue allí. Vale, debería buscar la sala del servidor. Estoy cerca. Estoy segura. Gracias. Por favor, que esté. Está aquí. Versión 6.9 de Gaia. Inicializándose. Hola. Hola. Elizabeth. Travis Day. Vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Una conspiración de Far Zenith para robar una copia de Gaia y sus funciones subordinadas? Mal, muy mal. ¿Quieres que me ocupe yo, Liz? ¡Rasfemos! ¡Atajo de víboras! Con mi poderoso puño os golpeo y hago caer la ruina sobre vosotros. ¡No habéis robado una copia de Gaia inútiles! ¡Es la madre de todas las bombas lógicas! Así que buena suerte al reparar los datos. Y la próxima vez que penséis que podéis engañar a Tate, recordad mi saludo. ¡Aloy! ¿La diosa? No hay ninguna diosa. Ya te lo he dicho. No es Gaia. No es lo que busco. Solo es un fraude. No. Puedo solo. Val. Lo siento. A veces puedes ser muy hiriente. Pero fue increíble verte volar desde esa torre y hacer estallar la cuenca entera. Que sepas que va a haber más de eso. No tengo pistas, Val. Pero yo debo seguir buscando. Y deprisa. Y si tengo que correr riesgos, lo haré. Es absurdo que me acompañe alguien. Podría haber algún herido. Es cosa mía, Val. De nadie más. Espera. Espera. Antes dijiste que te ayudó alguien en Meridian. Silence. Dijiste que hablabas mucho con él sobre cosas que descubriste del mundo antiguo. Cosas que nadie más comprende. Él te dio la lanza con la que venciste a Hades. Desapareció, Val. No sé de él desde la batalla contra Hades. Marat, el jefe de espías de Meridian. Se le da bien encontrar gente, ¿verdad? Val, yo... Vamos, funcionará. Además, verás algunas caras conocidas. Vale. Bien. Sí, lo podemos intentar. Nos espera un largo viaje. La verdad... Tengo una idea mejor. Tengo una idea mejor. Por el sol, es cierto. Ha regresado. Bendita sea. La redentora de Meridian ha vuelto. Te recibirán bien. ¿Los salvaste? Aún no. Por orden del rey Sol, Abad, vengo a recibir a la campeona. Apartaos. Marat, Aloy tiene algo urgente que tratar. ¿De verdad? Pues ya somos dos. Cuatro cazadores llevan semanas buscándoos desde ocaso hasta la tierra sagrada. ¿Ha ocurrido algo en la aguja? Venid. Y lo veréis. Mirad donde pisáis. Nos habéis salvado, pero... ...aún estamos limpiando. Pasó justo después del sosticio. Hallamos el modo de justificarlo gracias al sol. De lo contrario, habría cundido el pánico. Una noche, refugió con un rojo intenso un instante. Desde Meridian pareció solo un reflejo. Pero los que estaban cerca, en lo alto del ardiente, negaron esa posibilidad. Por desgracia, afirmaron que la luz emergió de la base de la torre. De ahí. Lo dejamos todo como estaba. ¿Qué habrá pasado? No lo sé. Se supone que la aguja emitía señales, mensajes al sistema de terraformación. Pero Hades quiso usarla para despertar máquinas de guerra. Creí haber cortado la conexión con eso. Esperad mientras miro. Avisa si das con algo. Tengo un mal de sentimiento. No sé. Jamás pude sacar... ¿Qué? Transmisión. ¿Pero qué? No habrá sido capaz. Se ha transmitido algo desde lo alto de la aguja. Debería encontrar una forma de subir. A lo mejor puedo saltar a ese saliente de detrás. No vas a encerrar a eso. Ah. No. No, no. 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 ¡Vamos allá! Vale, ahora como cruzo está la roca. Vale, ahora como cruzo está la roca. ¿Por qué lo haría? Si no puedo averiguar a dónde lo mandó, lo rastrearé. Con suerte me lo dirá el nodo transmisor de la cima. Parece que no puedo seguir subiendo por aquí. Parece que el panel está entreabierto. ¿Podré subir por el interior? ¿Un elevador? Vamos a ver. Elevador activado. Mi tía hace suerte. Activando configuración de mantenimiento. Se está abriendo entera. ¿Cómo lo interpretarán los Kars ya? Ahí está. Ahí está. Apunta al lejano oeste. Mal nacido. Vaya, Aloy. Ya veo que al final lo has descubierto. Te confieso que me sorprende que hayas tardado tanto en averiguarlo. ¿Trucaste la lanza para robar a Hades? ¿Cómo eres tan imprudente? ¿Imprudente? Tú purgaste a Hades antes de que sus conocimientos pudieran ser extraídos. Por ejemplo, la señal misteriosa que lo despertó o dónde obtener una de las copias de seguridad de Gaia que te han sido tan esquivas. Si lo sabías, ¿por qué no me lo contaste? En estos seis meses yo también he tenido mis problemas. La diferencia está en que yo he avanzado. Así que cuando se te pase la rabieta por mi más que necesario engaño, ¿por qué no vienes a buscarme al oeste prohibido y te enteras de todo lo que he descubierto? Ya lo creo, que te buscaré. Sí, bueno, esas coordenadas deberán valerte. Incluso ti. No hay otra opción. Les diré a Parle y a Marath lo que he encontrado. Ah, debería sentirme halagada por la estatua. Pero no estaría bien. Sobre todo porque no he completado el trabajo. Es parte del portador de muerte que derrotamos. Esta máquina era la última línea de defensa de Hades. Arrastró el orbe aquí arriba y estuvo a punto de matarme. Ahora solo es un montón de chacarra. Restos de máquinas. De la batalla del ardiente. Casi nos aniquilan las máquinas que controlaba Hades. Pero nos impusimos. Parece un monumento. En honor a los caídos en la batalla de la ardiente. Muchos valientes defendieron este lugar de Hades. Cuando entraste, se transformó como el día de la batalla. Doy gracias porque sea un día de tormenta. Pocos habrán visto la alteración desde Meridian. ¿Qué has averiguado? Hades. El peligro no acabó aquí. Se fue al oeste prohibido. Y debo seguirlo. Ya veo. Será una empresa ardua. Por algo lo llaman prohibido. Por algo lo llaman prohibido. Allí gobierna una feroz tribu de guerreros. Los Tenak no permiten que nadie atraviese sus fronteras. No obstante, gracias al rey Sol Labad, se negoció una frágil tregua. De hecho, la próxima embajada tendrá lugar en un día o dos, al borde de nuestra frontera. Si asistieses a la reunión bajo su auspicio, los Tenak podrían dejarte pasar en lugar de atacarte y darte caza en el acto. Qué bien, más asesinos. Genial. Ah, el rey Sol. ¡Aloi! Dichosos los ojos. Te fuiste con tanta premura que no pudimos agradecértelo como correspondía. ¿Podemos enseñarle la lanza? Por favor. Vítame. Silencio. Es cierto. Portamos regalos. El protocolo exige una ceremonia con ofrendas en palacio, pero imaginaba que preferirías algo con menos pompa. Por favor, que vengan. Abad, sin duda, es un detalle, pero... Uthid. Vanasha. Venga, vamos a dárselos antes de que se alargue otra vez. ¿Te vas? ¿En serio? Pruébatelo. Pruébatelo. ¿Qué... maravilla? En nombre de los habitantes de Solminio, que estos obsequios te recuerden nuestra eterna gratitud. Te dejo que te pongas al día con tus amigos. Ven a hablar conmigo cuando estés lista para partir. Tengo que acoplar el control maestro a mi nueva lanza. Debería haber un banco de trabajo por aquí que pueda usar. El escultor quería algo más ambicioso. El doble de grande y cubierto de oro y joyas. Pero tenía la sospecha de que no sería de tu agrado. Tenías razón. Lo siento, Abad. Me alegro de verte, pero no me puedo quedar. Ya veo. Esperaba que pudieras quedarte en la ciudad. Incluso en palacio. Meridian aún corre peligro. Y eso es quedarse corto. Para arreglarlo, debo ir al oeste. A territorio, Tenak. Por el sol, ¿Lustenak? No sé si Marad te ha puesto al tanto. Tras años de conflictos, hemos negociado una tregua. Para una paz duradera. En breve se presentará a otra embajada. Cuando dices años de conflictos, ¿te refieres a los asaltos rojos? Ah, sí. Mi tema favorito. Lo saco porque necesito saberlo. Como sabes, mi padre asaltó a las tribus fronterizas. Oseram, Banuk y Nora sufrieron mucho y resistieron como pudieron. Y los Tenak, los que más. Atacaron nuestro frente occidental de Luzbaldía y lograron expulsarnos. Que aceptasen dialogar tras aquello fue... difícil. ¿Qué hiciste para que volviesen a hablar tras la guerra? Lo mismo que para hablar contigo. Darles regalos. ¿Les gustan las tiaras? Más bien metal, especias y reliquias saqueadas en combate. Hemos celebrado reuniones y los obsequios han limado asperezas. Pero la próxima embajada es la más importante. Los Tenak nunca se habían prestado así a una paz duradera. ¿Por qué esta embajada es tan especial? Por lo mismo que hoy, por... un invitado. Nos reuniremos con los Tenak a las afueras de Luzbaldía. Tendrán tesoros por un prisionero. Fashad, uno de nuestros soldados. ¿Soldado? ¿No un saqueador? No, no en este caso. Fashad es mi primo, sin relación con Helis. Se unió a la expedición del oeste intentando frenar ciertos excesos. Y fue capturado durante la defensa de nuestra base en Arenas Zinabrias. Y aún sigue preso. Tu primo, Fashad, ¿cuánto lleva en poder de los Tenak? Cinco años. Los Tenak aseguran que está bien, pero yo lo dudo. Es una tribu famosa por su crueldad. ¿Cómo iba a estar bien? Bueno, pronto lo sabré. Si lo ves antes que yo, dile que le espero en Meridian, en su hogar. Si lo veo, se lo diré. Y también está feliz. Tú lo sacaste de ocaso. Si él es feliz, es gracias a ti. Se está volviendo un hombrecito. Y falta le hará, pues heredará la corona. ¿La corona no sería para un hijo tuyo? Sí, bueno. Para eso tendría antes que casarme. Marat no deja de buscarme pretendientas. Pero al final siempre trato... ...de convertirlas en algo que no son. Pero bueno, yo nunca aspiré al trono y no pienso ocuparlo siempre. Cuando Itamen sea mayor, intentaré abdicar. Sin esta corona... ...podré al fin viajar por el mundo. ¿Quién sabe? Igual hasta te acompaño en tus aventuras. Haces que parezca fácil. Tengo... ...tengo que irme ya. Espera, Aloy. Debí pedirte algo más. Desde tu marcha he pensado otra cosa. Este no es el momento. Pero no hay otro. Tal y como te fuiste la otra vez, no sabía si volvería a verte. No quiero detenerte. Ni frenarte. Pero debo saberlo. Cuando acabes tu misión, ¿volverás a Meridian? ¿Te quedarás? Lo suficiente como para que... ...nos podamos conocer mejor, quizá. Abad, conviene mirar esto con... ...otra perspectiva. Esta amenaza pone en peligro no solo a Meridian, sino también a otros lugares. Y a muchos inocentes. Lo que suceda entre nosotros... ...no es importante. Al menos... ...aún no. Cierto. Actúo como un necio. Se supone que el rey debe mirarlo desde otro prisma. Acepta mis disculpas. Y solo te deseo lo mejor. Adiós, Aloy. Nuestra esperanza viaja contigo. Reina Beuda Nasadi. Bendita campeona. Itamen, ¿qué tienes que decir? Mi humilde agradecimiento, campeona... ...por habernos rescatado en ocaso... ...y por defender nuestra ciudad de las fuerzas de la sombra. ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho bien, Itamen. Y de nada. Campeona, ¿me enseñarás a disparar como un cazador? Itamen. Príncipe. Debo partir a una importante misión. ¿Y salvar el mundo? Algo parecido. Pero a mi vuelta podría darte algunos consejos. Sería un honor. Te debemos la vida, campeona. Y no lo olvidaremos. Que el sol ilumine tu camino. ¡Cuidado con los atronadores! ¡Cuidado con los atronadores! ¡Cuidado con los atronadores! Ahí, un banco de trabajo. Ucid, Vanasha, gracias por venir. No hay por qué. Aunque nos dejases colgados tras la gran batalla. Vanasha, basta. Ahora está aquí, ¿no? De momento. Pero conozco esa mirada en su rostro. Tiene cosas urgentes que hacer. Y no precisamente en Meridian. Mira, no creas que desaparecí por capricho. Tenía que... Pequeña cazadora, por favor. No hace falta que te justifiques. Nos salvaste el pellejo. Si has de irte, vete. Tienes nuestra bendición. Siempre. Parece que a ambos os va muy bien. Aquí el señor importante es el asesor militar principal del rey Sol. ¿Eso significa que ahora la gente tiene que escuchar lo que dice? Que el Sol bendiga a sus pobres almas. Al menos yo digo algo relevante de vez en cuando. ¿Qué has dicho? Me quedé dormida mientras hablabas. ¿Y tú qué, Vanasha? He estado cuidando de Nasadi e Itamen. Soy mitad guardaespaldas, mitad... Mala influencia. Ja. Iba a decir niñera, pero me gusta más tu versión. Jamás te imaginé de niñera. Itamen es especial. Un momento. No me han domesticado del todo. Nasadi era la esposa del rey Sol Loco. Tiene enemigos. He frustrado un par de complots. Ya. Digas lo que digas. Por dentro, eres tan blanda como una almohada. Oh. Ni te lo imaginas. ¿Ah? Madre mía. Hablábamos de Itamen. Sí. Vale. Lo admito. Itamen es mono. Divertido. Y me admira. Me cae muy bien. Menos cuando no se lava las manos al preparar cebos con gusanos en ese jardín detrás del solarium. ¡Bah! Hace meses que no voy por ocaso. ¿Qué tal los carjas sombríos? Después de que aniquilaras a los Eclipse, apenas quedaban sacerdotes u oficiales capaces de aterrorizar a la gente. Abad concedió una amnistía a aquellos obligados a servir a la sombra. Los plebeyos limpiaron la ciudadela y se la devolvieron. El solminio quedó unificado. Abad quería que Ucid comandara la guarnición de allí. Pero aquí el capitán Mimos, os se negó. Se rumorea que prefería estar cerca de mí, aquí, en Meridian. Tonterías, por supuesto. Bueno... Lo sé, lo sé. Te vas. Largo. Vete ya. Siempre es un honor, campeona. Siempre es un placer. Por favor, pequeña cazadora, vuelve algún día y cuéntanos tus aventuras. Si no puedo meterme en líos, al menos quiero escuchar los tuyos. Buen día. Buen día. Ya está. Control maestro instalado. Además de algo nuevo para almacenar y liberar energía. Un... Resonador. Será útil en combate. Hermana, por aquí. La batalla arrasó este lugar. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¿Lista para partir? ¿O necesitas más tiempo? Mejor me marcho. Y si voy al oeste, necesitaré, como dijiste, permiso de los Tenak para cruzar. Exactamente, ¿dónde se celebra esa embajada? En el cañón, que marca el límite occidental del Solminio. Encontrarás la fortaleza de Luzbaldía en el extremo. Más lejano la embajada tendrá lugar en su interior. Está muy lejos, a dos semanas a pie. Llegaremos en un par de jornadas sin parar. Creo que sería mejor descansar aquí esta noche y salir temprano. Por supuesto, lo organizaré. Un par de jornada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Am I the one to hold this crown of ash and salt? Their kindest calls to me, I have to block it out. My voice has grown so somber, these words don't seem like mine. But the iron won't subside, no matter, no matter what I try. My rain drops in the flood, in this emptiness, in the storm. If I falter, if I fall, the wave inside my soul carries all I know. Who can take my hand in the flood? The voice calls me forth, through darkness unknown. My heart of silence burns, through solemnness and bone. The edge beyond the shore, this weight of root and rot. I long to reach the other, to find, to find the path we lost. And my rain drops in the flood, in this emptiness, in the storm. If I'm broken, if I'm torn, the wave inside my soul carries all I know. Who can take my hand in the flood? Go! Go! Go!